Bien, seguimos en N Meridiano. Miren, este año 2023 es un año extremadamente complicado. ¿Y por qué yo digo que es extremadamente complicado? Bueno, lo primero es que todos los organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y las empresas calificadoras de riesgos, indican que este año va a ser un año de decrecimiento económico, porque sigue molestando como un fantasma, afectando todo el sistema económico mundial, la inflación. Y en consecuencia, los bancos mundiales de las principales economías del mundo, como son la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Japonés y el Banco Central Chino, han estado aumentando la tasa de interés de referencia. Lo propio han hecho todos los bancos centrales de todo el mundo, incluyendo al Banco Central de la República Dominicana, que en noviembre del 2021 tenía la tasa de interés a 3%. Y en el 2022, desde el noviembre del 2021, empezó un incremento de cada cierto tiempo, cada vez que se reunía la Junta Monetaria, que encabezó el presidente del Banco Central, cada vez que se reunía aumentaba la tasa de interés y se realizaron 6, 7 aumentos de la tasa de interés de referencia y terminamos en 8.5%. En las dos últimas reuniones de la Junta Monetaria no se incrementó la tasa de interés, tampoco se rebajó, se quedó en 8.5%, que sigue siendo alta en materia del costo del dinero, lo que provoca un desincentivo a la actividad económica, porque la gente coge menos prestado para el consumo, los empresarios cogen menos prestado para hacer inversiones y eso ralentiza la actividad económica. Un ejemplo de eso fue que en el primer trimestre del 2022 la economía creció un 6.1%. En el segundo trimestre creció un 5.1%, en el tercero creció un 5%. Sin embargo, falta determinar el informe de diciembre, pero en octubre y noviembre la economía creció alrededor de un 3, un 2 puntos y pico, o sea que cayó prácticamente decreció un 50%, cayó de 5% a 3% a 2.5%. Hay que determinar qué pasó en diciembre. No obstante, históricamente, desde el 15 de diciembre hasta el 31 y primero de enero de cada año. El incremento del tránsito es infernal. Independientemente de que haya vacaciones en las escuelas, como quiera, la actividad comercial se desborda, al punto de que cualquiera prefiere quedarse en su casa. Sin embargo, se observó una disminución impresionante en las últimas dos semanas del tránsito. Eso me indica a mí, hay que esperar el informe del Banco Central, que la actividad económica en diciembre no fue tan dinámica como en años anteriores. Lo que indica eso, que la política monetaria que ha venido aplicando el Banco Central ya en el último trimestre del año empezó a surtir los efectos, en el sentido de que ha disminuido la actividad económica. ¿Qué pasa? Que para este año, para este año, de acuerdo al último informe de la Reserva Federal, que al final del camino todas las economías, todos los bancos centrales, básicamente esperan cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal para ellos actuar en consecuencia. ¿Qué pasa? Que la Reserva Federal en el último informe o en las últimas dos reuniones no aumentó la tasa de interés. Por eso aquí el Banco Central tampoco aumentó la tasa de interés y los otros bancos centrales del mundo también dejaron su tasa de interés intacta. Pero hay que estar claro que es intacta pero alta en todas las partes del mundo. Lo que está provocando indefectiblemente en todas las partes del mundo una disminución de la actividad económica. Cuando hay una disminución de la actividad económica generalmente hay desempleo que ha de incrementarse este año si se mantiene la misma política económica tanto a nivel monetario como a nivel fiscal. Ha de incrementarse la tasa de desempleo, ha de disminuir la inversión, habrá economías que crecerán muy poco, habrá economías que crecerán cero y habrán economías que crecerán hasta negativos. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos de la Reserva Federal lo que ha dicho es que como la inflación estuvo por debajo de lo que habían proyectado, eso les va a permitir que este año en la próxima reunión hagan un incremento de la tasa de interés pero que no va a ser tan agresivo porque había estado aumentando de manera aguerrida un 0.50, un 0.75 y así habían hecho todos los bancos centrales. Porque ahí quiero recordar que más o menos a mitad del año pasado hubo una reunión entre los presidentes de los bancos centrales de Estados Unidos, de Inglaterra, de la Unión Europea, básicamente de esas tres economías, Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra. y habían determinado que iban a hacer lo necesario para hacer converger la inflación actual con la meta de inflación. Y hablamos de que en esos países la meta de inflación es de 1.5, 2% y anda por los 10, por el 10%, todas las economías 10, 11, 9, altísima, en dos dígitos. Para hacer que converja, o sea, que la tasa de inflación en el 2023 esté en el 2%, habrá que hacer esfuerzos ingentes en materia de política monetaria básicamente. En consecuencia, debemos de esperar que aunque no sea con la agresividad que se manifestó en el 2022, en el 2023, habrá leves incrementos de la tasa de interés. Posiblemente, eso mismo hará el Banco Central, hará breves incrementos de la tasa de interés de referencia en la República Dominicana. Por algo muy sencillo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una interesante, importante reserva internacional, creo que anda por los 13 mil, 14 mil millones de pesos. Eso es consecuencia de la llegada importante de remesas, la inversión extranjera directa, de las colocaciones de bonos del gobierno y también la colocación de inversionistas financieros que ven aquí una buena tasa de interés, ven aquí estabilidad política, estabilidad macroeconómica y cuando lo comparan, comparan una colocación en cualquiera de esos países, ven que aquí hay más rentabilidad. En el momento en que nosotros no incrementemos de manera concomitante con los Estados Unidos y con otras economías importantes y ellos no vean el nivel de rentabilidad, sencillamente van a emigrar porque aquí hay más rentabilidad pero hay más riesgo. Entonces, el riesgo país nosotros tenemos que pagarlo ofertándole una tasa de interés más atractiva. Entonces, siempre tenemos que tener una tasa de interés tan atractiva que haga que ellos tomen el riesgo de mantener sus inversiones en la República Dominicana. Entonces, todo el mundo sabe que si el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central Inglés, etc., etc., incrementan su política monetaria, aquí pasará lo mismo. Eso va a traer como consecuencia disminución de la actividad económica. ¿Y por qué yo digo, luego de hacer esta explicación un tanto extensa, que este año es bastante complicado porque este es un año preelectoral. Un año preelectoral. Y todo el mundo sabe, y solo hay que ver la historia, que generalmente la política económica, la estabilidad macroeconómica, se descompone, se descompone en épocas electorales en la República Dominicana. El gasto público se incrementa, no se hacen las inversiones proletarias, no se hacen las reformas necesarias, y eso puede provocar que si uno en este mismo año, en el 24, en los sucesivos años, entonces paguemos las consecuencias de no manejar con la inteligencia y la prudencia necesaria esta crisis que tiene que enfrentar la República Dominicana y el mundo en materia económica. Pero yo tengo que referirme porque es el país que me compete sin dejar de ver lo que está pasando en el mundo porque lo que pasa es que el mundo afecta a la República Dominicana. Fíjense, para el mundo, antes de empezar a vincular el tema en cuestión de la combinación de crisis económica con periodo electoral, fíjense que cuando uno veía un informe internacional siempre se decía que había una inflación coyuntural que en cualquier momento iba a desaparecer porque nadie podía prevenir que en el en febrero del año pasado iba a estallar una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa? Que todos los analistas entendían que como consecuencia del COVID que paralizó la economía mundial y se creó una especie de estanflación, o sea, paralización con inflación, la política monetaria expansiva que reactivó la economía para el mismo tiempo creó inflación. Como todo el mundo pensaba que luego de rebasado el COVID todo iba a volver a la normalidad, se iba a controlar con cierta facilidad la inflación cambiando la política monetaria de expansiva a restrictiva y que todo el sistema de distribución iba a volver a la normalidad. Sin embargo, la Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania impidió que todo volviera a la normalidad. Entonces, las tensiones que hay entre Rusia y Ucrania que han impactado el precio de los commodities, de los cereales, del maíz, del sorco, del trigo, de todos esos productos que se producen de manera muy particular en Rusia, pero especialmente en Ucrania, y ha impactado el mercado de los combustibles, pues todo eso ha impedido que la política monetaria sea efectiva porque se mantiene la incertidumbre que provoca y los precios altos que ha provocado esta guerra por todo lo que implica, todas las sanciones, todo lo que ha implicado esta guerra. Entonces, sea la inflación que se pensaba coyuntural y que iba a desaparecer con un cambio de política, no ha sido posible y la inflación ha persistido. Entonces, este año no se sabe qué va a pasar porque todavía la guerra se mantiene, pero además hay nuevas tensiones geopolíticas, como es el caso entre Taiwán y China, Corea del Norte y Japón y la amenaza que existe por que China ha advertido ya en varias ocasiones a Estados Unidos que no se inmiscuya en los temas de Taiwán y Japón porque hay que recordar que China entiende que Taiwán es una provincia sublevada de China. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más en En el Meridiano.